Las constantes lluvias y la existencia de varios nacimientos de agua en la zona han generado una serie de derrumbes en la vía Baricharaguane. Por tal razón, contratistas del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, trabajan en el lugar para limpiar por completo el corredor vial y dejar despejado el sector. El miércoles podría estar completamente habilitado el paso a dos carriles en el trayecto Baricharaguane. Al mismo tiempo, los ingenieros de INVIAS afirmaron que en el kilómetro 56 y 60 se presenta un fenómeno inusual que puede ser el causante de la caída de grandes rocas. Hay un estrato duro, seguido de uno blando y un estrato duro. Entonces, el estrato blando cede muy fácilmente a la erosión por la lluvia y por el paso del tiempo y del viento que va socavando y dejando inestable la parte superior del estrato suficientemente fuerte hasta un punto en que ya no puede más con su propia fuerza de las capas superiores y cede y cae. Los ingenieros de INVIAS aseguran que en el sector seguirán cayendo rocas debido a este fenómeno, pero no se sabe con certeza cuándo. Al mismo tiempo agregan que el Gobierno Nacional no cuentan con los recursos suficientes para causar un derrumbe en la zona y evitar el riesgo latente. Lo que se me ocurriría a mí es provocar ese derrumbe del estrato poco a poco de una forma controlada, de tal forma que lo estabilicemos de esa forma. O pues lo que siempre hacemos aquí, infortunadamente en el país, que es que precisamente por falta de recursos, por tener tanto problema del mismo tipo en todas las regiones y en todas partes del país, pues simplemente dejamos que el día que caiga, pues lo removemos. Frente a esta situación y al fenómeno registrado, las autoridades locales recomiendan a todos los transeúntes extremar las medidas de seguridad, en especial en horas de la noche o cuando se registren fuertes aguaceros.